Hola mundo, bienvenidos nuevamente a su canal La Verdadera Libertad, yo soy Gloria y me da mucho gusto volverlos a saludar. Hoy terminamos esta serie de videos de las antífonas de Adviento. Este día 23 de diciembre corresponde la antífona O.Emanuel. Comenzamos. O.Emanuel, Rey y Legislador nuestro, Esperanza de las Naciones y Salvador de los Pueblos, ven a salvarnos, Señor Dios nuestro. La situación del hombre es dramática y la situación del mundo es desesperada. Confiamos a veces en nuestros propios medios y en nuestra ciencia o en nuestros poderosos medios técnicos, pero nuestros progresos son ridículos. Los problemas son tan complejos y los intereses creados son tantos que no se llega nunca a las soluciones radicales. Por eso, necesitamos que venga Dios a nosotros y que se quede con nosotros. Un Dios que se ponga a nuestro alcance, que recorra nuestros caminos y conduzca nuestros pasos. Un Dios que sienta como nosotros, que conozca nuestras debilidades y nos transmita la fuerza para superarlas. Un Dios que se haga cercano y amigo, dispuesto a cargar con nuestros fardos y capacitado para curar nuestras heridas. Un Dios que nos enseñe palabras de vida, que hable al corazón, legislador que meta su ley en el pecho, promotor de la nueva cultura, la civilización del amor, el reino de la verdad. Ese será nuestro Emanuel, nuestro Dios con nosotros. Oh Emanuel, rey y legislador nuestro, esperanza de las naciones y salvador de los pueblos, ven a salvarnos, Señor Dios nuestro. Isaías había profetizado, pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel. Isaías 7.14 Emanuel significa Dios está con nosotros, Dios con nosotros. Pues deja el trono de tu gloria y ven, rasga definitivamente el cielo y ven, salva la distancia que nos separa y ven, revístete de nuestra carne y ven. Ven, oh Rey nuestro, Señor y Dios nuestro, vida y salvación nuestra, Emanuel nuestro, ven. Oh Emanuel. 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 Gracias.